Hola que tal, bienvenidos una vez más, en esta ocasión vamos a seguir hablando sobre el periférico SVS o Supply Voltage Supervisor Anteriormente ya habíamos hecho algunas cositas, ya explicamos la teoría, ya explicamos también cómo crear el periférico Bueno, los archivos del periférico que son las enumeraciones, el offset de su registro, también la estructura de su registro, también la estructura de sus periféricos Y las definiciones de cada funcionalidad de su registro Esto ya lo tenemos hecho, entonces ahora nos vamos a pasar lo que sería el driver directamente En el driver recordaremos también nosotros que tenemos una carpetita llamada Intrinsics, que será como las cosas básicas que maneja el periférico En este caso, si nos vamos a primitivas, tenemos ya lo que sería la lectura y escritura de sus registros, Read Register y Write Register Pero recordemos que este periférico es muy sencillo, solamente tiene un registro y es de 8 bits Entonces vamos a modificar estas funcionalidades para que aceptes solamente funcionalidades de 8 bits o que regrese valores de 8 bits ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues primeramente vamos al Read Register Aquí recordemos, este lo copiamos por medio del registro no desmascarable, de la interrupción no desmascarable Y ese periférico en particular tenía los dos tipos de registro, de 8 bits y 16 bits En este caso este nomás tiene de 8 bits Entonces, lo primero que vamos a hacer es modificar todas las referencias que hay de Register 8 bits a Register simplemente Que es como le llamamos en la enumeración Recordemos que en peripheral header num nosotros tenemos una definición, una nueva definición de variable Que simplemente se llama svs-register Entonces eso es lo primero que vamos a hacer Vamos a modificar esta parte Vamos a poner ctrl-h, file search Y todo lo que sea este tipo de, bueno, este string que está aquí Lo vamos a modificar por svs-register-t Ok, listo Ya con eso, primeramente ya tenemos los registros de 8 bits a como nosotros lo definimos Entonces le vamos a Red Register Ah, de hecho aquí me equivoqué Y sería ctrl-h, aquí hay que ponerle todo el workspace Ok, y si no nomás va a reemplazarlo del archivo en donde estábamos Y ahora sí, listo Ya quedó Entonces, nosotros vamos a quitar y eliminar el de 16 bits Vamos a llegar solamente el de 8 bits Entonces en el redregister.c también eliminamos el 16 bits Y todo lo demás queda igual Recordemos cómo funciona Pues es la estructura de la lectura Que tiene varios parámetros Tiene, me parece, cuatro parámetros Que es la máscara Que es el, digamos, el corrimiento Es el valor Y es el offset de mi registro En este caso nuestro registro va a empezar en svs-base Que es el único registro que tenemos nosotros Y tenemos un valor de registro Que vamos a leer Lo vamos a poder retornar por medio de su variable de retorno O también lo podemos leer directamente La estructura se modifica directamente Entonces, bueno, esto no cambia Esto queda igual Y en el redregister lo que tenemos que hacer también es Eliminar el de 16 bits Ok Y también quitamos guión bajo 8 bits No hay que tener la distinción entre 8 y 6 Porque simplemente es uno solo Entonces, de igual forma Todo lo que tengamos nosotros en el programa Que tenga este string Lo vamos a reemplazar Por el mismo Pero sin los 8 bits Ok El menos guión bajo 8 bits Listo Ok Si me voy al redregister.c Pues igual elimino el 16 bits Este ya no lo vamos a tener Y me cercioro Que si se haya quitado el menos 8 bits aquí Y listo Funciona exactamente igual Tenemos un offset Que le agregamos la dirección base Y listo Este Le escribimos directamente No hay más que hacer Bien Eso es en cuanto a las primitivas Interrupciones Nosotros no vamos a tener interrupciones Este periférico no tiene interrupciones asociadas Tiene creo que uno Este Si me voy Al Ay Perdón Perdón Si me voy a Lo que sería SojaDatos Me parece que tiene una Que es la de reset O sea No está asociada directamente Pero se da por entender Que como este periférico Realiza un reset Si es que hay unas condiciones determinadas Pues su interrupción De Bueno Su vector de interrupción Sería ese mismo Sería tal cual El El vector de interrupción De reset Entonces Pues bueno Solamente Para no Para ver si es cierto Eso o no Vamos viendo Y pues dice que Esta reset Es el power up El external reset El watch talk Y el flash memory Pues no Realmente no tiene Ni siquiera este reset Que si deberían Pues si se puede Este Verificar en reset De hecho esto lo vamos a ver después Pero no está como Tal cual Definido No está tal cual Definido Entonces Pues así lo dejamos No tiene nada de interrupciones No tiene ni rutina No tiene ni para registrar interrupciones Y El único que se puede parecer A una interrupción Es el El bit de status Pero este bit de status Le llamamos nosotros Flag No me gustó mucho Ese nombre No se si recordarán Tenemos una enumeración En SBS Que se llama Flag Nocur Yokur No me gustó tanto el nombre Porque es como Híjole Es el único Periférico Que yo creo que va a tener Como nombre Flag Pero bueno Así lo vamos a dejar Por el momento Después veremos Si vale la pena O no Entonces Esta carpetita De interrup En el SBS Lo vamos a eliminar No ocupamos interrupciones No De ningún tipo No vamos a quedar Con primitivas Y en el intrínsex Pues eliminamos también Esta carpeta De interrupciones Ok Y bueno Este hasta aquí Dejamos este pequeño video Y en el siguiente video Pues ya vamos a empezar A hacer lo que serían Sus funcionalidades De acuerdo Muchas gracias Y hasta luego